Estamos tratando de aprovechar el verano con Zumba para que la gente conozca esta disciplina y se anime, así que bueno, aprovechando los espacios verdes en el verano, ¿no es cierto? Bueno, hay que decirle que será en este caso la escala de la gira Zumbera en la Villa Deportiva. Sí, le toca a la Villa este domingo a las 18.30 horas, estaremos dando una clase especial al lado de la pileta, bueno, están todos invitados, pueden ir a pasar el día también con amigos, con familia, con mates, reposera, asadito. O sea, el que quiere ir ya a pasar la velada completa lo hace, una vez que ya pagó la entrada a la pileta, la clase va directamente gratis porque es parte de lo que propone esa jornada de la Villa. Sí, es lo que le brinda la Villa también, el que está ahí puede quedarse a hacer la máster y si no, pueden adquirir las entradas especialmente para la máster a las 18.30 horas. Ahí está, para el que ya se viene especializando, el que viene siguiéndote por todos lados, puede comprarla. ¿Va directamente a la Villa a comprarla? ¿O ingresa allí pagando la entrada? Sí, puede en Puerta, si no tenemos en San Cristóbal Seguros y si no, por la página Zumba Firmat, Instagram o Facebook, puede comunicarse con nosotros y comprarla. No para entonces la gira Zumbera, que va, viene, que por lo menos qué expectativas despierta en quienes la están haciendo. Bueno, no para, es como les dije este año a todas las Zumberas que me siguen, que este verano no íbamos a parar. Así que bueno, así es y ya tenemos más, más, más y para todo febrero, así bueno, aprovechamos el verano. A disfrutarlo, con ropa cómoda y lógicamente, la que nunca o el que nunca hizo, esta podría ser la primera vez. Claro, los invito a todos porque, bueno, ya saben, ya me preguntaste el otro día, es una disciplina muy divertida y que te llena de energía, aparte de todos los beneficios que tiene. Así que los invito a todos, mujeres, hombres, familias, chicos, niñas, que les encanta bailar, todos el domingo a la Villa. Sé que también hay un torneo de volei a la mañana, completita la jornada. Los esperamos a todos a bailar y a moverse.